Vamos a empezar a grabar la partida del Hero of the Storm. Of course. Sarasa, Sarasa. Bueno, listo. Vamos a elegir a esta pelotuda. Yo arranco con Raynor. ¿Qué onda el tuyo se puso ahí la... ¿Viste cómo se mueve? Tiene mucho talento ese. Sí. Aparte de la pose que adquiere el chabón. Y esta se quedó ahí re dura. Partida lista. Ahí está. Mira qué rápido. ¿A quién tenemos? Mira, tenemos un panda. ¡Uy! Estos compraron todo personaje. ¡Uy! Estos son todos re chiteros. Son gente de plata. Tenés cuidado. Nos estamos jodeando con gente de guita. Estos son todos de ahí. De albajo de San Isidro. Igual me gustó eso que... Estaba descargando el juego y de repente me dice listo. Y yo dije bueno. Y lo sigue descargando igual. O sea, si sos un enfermo de mierda. Que no podés esperar que termine de descargar el juego. Uy, pará. Yo estoy haciendo eso. Sos un enfermo. A mí me dijo que estaba listo. Ya estaba. Yo empecé a jugar. Sos un hijo de puta. No podés, boleto. ¿Qué te cuesta esperar un poco? ¿Cuánto te falta? ¿La mitad va? Debo ir más de la mitad para haberte avisado eso. No, iba un cuarto. Faltaban dos gigas. Y estaba bajando a un mega por segundo. Es decir que nada más tenés cinco juegos. O sea, no te podés perder en un mundo de descargas. Tampoco complica. No, no es Steam o... No, claro. En Steam tenés tantos juegos que te... Te mareás, boleto. Chota. Chota. Párenme un bombón de la cámara. Ahí está. Bueno, hola. No sé. Talento disponible, dice. Ahí está. ¿Dónde le mando? Telemetro. Palazza. Yo tengo uno que dice. Infligir más daño. A los enemigos. Eso. Yo le puse la... No sé qué. La zaraza. La zaraza. Me dio como que lo tenemos que distribuir un poquito. Porque si estamos todos teniendo una puerta. Mejor dicho, tapetás la zeta y te bajas. Uy, mira. Este, este. Uy, tiene alto alcance. No, no. Sí, es muy jodido la tarjeta. Dale. Que no me mate. ¿Eh? Lo que me faltaba es morir en la primera jugada. Ah, la puta madre. Claro, vos te camuflaste. A mí me partieron la madre los tipos, boludo. No, 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 guachín. Ah, la puta madre. Uh, guacho. Uh. Igual tenemos un equipo medio... Un poco mediocre. Sí. Sí. Permitíme la aclaración, sí. ¿Escudos venía acá? Sí, es el... Ah, sí, 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 sí. Es lo que yo te conté. Tenemos que derrotarlo. ¿Lo viste? ¿Lo matamos? Es muy jodido, sí. Tratemos de matarlo. ¿Lo mató? No, me gadeo. Uy, boludo. ¿Qué mané de perder? No. Me lo repusieron. No pueden conocerte bien en mucho, ¿viste? Te das cuenta. Claro, no, somos increíbles, boludo. Bueno, ya, creo que ya perdimos. Bueno, básicamente así se pierde en el... En el gesto, ¿no? Storm. Che, yo me cambié de área, la verdad que estaba cansado de perder ahí. La torre, la torre, hija de puta, que no es un choto. No, que nos rompen la torre los minions. Después podés editar esto como para que se vea como que ganamos. Chico, me están cagando palo los minions, boludo. Lo que hacemos es... Nos pasamos al equipo rojo. Sí, ¿no? Y ahí realizamos como que ganamos. Sí. Uy, que nos mataron al bicharraco este, boludo. ¿Esa es la base? ¿Esta de acá? Sí, esa es la almeral, que es como un águila, me parece. No sé. Loco, ¿esto va a hacer todo yo? ¡Mierda! Parece que el tipo te está escribiendo en la... ¿Pero qué no escribo en la... ¿Dejá ese que decía este? Es que deje que la rompa, no entendí. Creo que quieren perderlo, chaval. No rompa la bola, yo no voy a perder un carajo, boludo. Mirá, vos te mato a esta puta. ¿Qué le haces con eso? Mirá, ¿qué hago? ¿Eh? ¿Qué hago? Mato a uno. Vamos a romperle la torre esta. Cara de pijas. ¡Oh! ¿Qué hace el campeón? ¡Oh! ¡Le damos, le damos, le damos! ¡Ah, cómo se va el cagón! Yo también puedo invocar al Hyperion, loco. Mirá. Ahí va. Ah, no, tengo las naves esas. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, la puta madre! Mirá, yo maté a dos. Y morí cuatro veces. ¿Por qué tantas veces? Ah, vos moriste nueve. ¡Jeje! Yo te reporto, boludo. ¡No, no, por favor! ¡Jajaja! ¡Quiero jugar! ¿Qué haces, Steve? ¡Ah, este magro se fue! ¡El equipo está maldito! ¿Qué es esto? ¿Qué rían? ¿Se fue a la mierda? ¡Manda de pete, boludo! ¿Cómo se ganó ahí? Esto está ganado. Hay que saber ganar y ganar, perder. Y perder y perder. ¡Oh, el bicharraco de esto, boludo! No es igual, la verdad que ganar en este juego es una gloria, boludo. Me están cagando palos los bichos, mierda. Bueno, Banshees. ¡Uff! No me estoy matando al bicho este. Un profe. ¡Uy, profe soy! Bueno, primera partida, un desastre. Bueno, depende de cómo lo veas. No, no, no. Yo mate a dos, no sé, los demás. El derrota se ve muy feo, así, en grande y rojo, pero... Es como... Es como ganar una derrota. Claro, claro. Como que saliste el segundo, ¿está bien? No, no pasa nada. Claro, de dos, pero sí. Claro. O sea, el primero y el segundo. ¡No, no, no, no! No, 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 no!